Nosotros ya venimos trabajando en estos talleres de baile con mucha convocatoria y bueno, decidimos que podemos abrir horarios por la mañana así que queremos invitar a todos los vecinos de Ushuaia a que se acerquen acá al Esterfadul porque vamos a abrir talleres de baile los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana para adultos y a las 10 de la mañana para infantiles. Todos principiantes, o sea, podés saber bailar, no saber bailar, te acercás la idea es arrancar de a poco, ir armando coreografías para que la gente se entretenga, baile y bueno, haga también actividad física. ¿Estas actividades tienen algún tipo de costo? No, acá es gratuito, son talleres culturales por la Municipalidad de Ushuaia así que gratis los tienen que aprovechar porque la verdad está muy bueno. Los interesados, bueno, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? Bueno, pueden llamar acá al Esterfadul al teléfono 434-443 repasamos, 434-443 llaman y ya se pueden inscribir y si no se acercan. ¿Directamente al Esterfadul? Sí, directamente acá al Esterfadul.